Supremo Sacrificio A ver, mi lady, ¿cómo dije? ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! La Navidad llegó, la Navidad La Navidad, llegó la Navidad Es tiempo de la esperanza, es tiempo de celebrar Es tiempo de recordar el amor del Salvador Los niños están deseando que venga la Navidad Chicos y grandes a coro se han unido a mi cantar Venid, pastorcillos, venid a adorar Al Rey de los cielos que nace en Judá Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Oh, mi buen Jesús ¡Qué felices son los que en ti esperan el dulce perdón! Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad Cristo el prometido Ha por fin venido Alegría, alegría cristiana Supremo Sacrificio Noche de Paz Noche de Paz Noche de Amor Todos duermen de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al Niñito Jesús Brilla la Estrella de Paz Brilla la Estrella de Paz Lleguemos ante su presencia con alabanza Cantemos a él con júbilo Porque el Señor es Dios grande Y Rey grande Sobre todos los dioses Rey grande Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos ¡Veremos a Cristo el Señor! Viene la noche buena, se oye los aguinaldos Esto me está indicando que ya pasó un año más ¡Qué alegría que fuera siempre de Navidad! ¡Qué alegría que fuera siempre de Navidad! Todo el mundo cantando no hubiera tanta maldad Todo el mundo cantando no hubiera tanta maldad Una noche apareció un lucero que llenó El cielo con su luz No era un resplandor normal Era una luz especial Era luz de salvación ¿Por qué tuvo que nacer Jesús ahí? ¿Por qué tuvo que nacer en un PCB? ¿Por qué, si no Dios tan rico se hizo pobre? ¿Por qué, si no Dios tan rico se hizo pobre? Tú dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén a nacer Más a ti no fue dado el entrar al mesón Y en pesebre te hicieron yacer Ven a mi corazón, ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven Pues en él hay lugar para ti Oh, cuánto le amo y fiel le adoro Oh, cuánto le amo y fiel le adoro Ven a mi corazón, ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, ven, pues en él hay lugar para ti El rey de gloria vino a salvarme Y a revelarme al Dios de amor Sufremo, sacrificio y otra más Ven a mi corazón, ven, pues en él hay lugar para ti Ven, pues en él hay lugar para ti Vengo a jaca, 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 para el mundo